Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en su canal de YouTube, mi nombre es Rommel y esta vez te compartiré el listado con los códigos para reingresar a las categorías ocultas de Netflix Netflix se ha convertido en una de las aplicaciones donde miles de personas gustan ver películas y series sin embargo existen categorías que muchos no descubren y ahora debes chequear con los listados ocultos de la aplicación móvil lo mejor de todo es que este truco lo puedes realizar desde cualquier navegador ya sea desde tu dispositivo móvil o computadora lo único que tienes que tener activa es tu cuenta de Netflix, de lo contrario no podrás descubrir estas nuevas categorías si bien Netflix te brinda un catálogo bastante limitado de series y películas que por lo general son los más vistos existen contenidos que no son vistos por los usuarios y que en su mayoría se pierden o son eliminadas por farta de vistas es por ello que aquí te enseñaremos como ingresar a esos listados ocultos de la app de series y películas streaming como ya hemos mencionado para acceder a estas categorías ocultas lo primero que debes contar es con una suscripción a Netflix luego ingresa a Google Chrome o al navegador que estás usando y digita www.netflix.com barrita es barrita broms barrita genre o genre barrita el código de la categoría que es lo que te mencionaré a continuación en el nombre del código de la categoría deberás ser reemplazada en tu navegador por cualquiera de los números que te mencionaré en breve por ejemplo si quieres acceder a la categoría de acción y aventura deberás digitar en el código de la categoría reemplazarlo por el 1365 otras están otras que están están los trillers de acción cuyo código es 43048 también tenemos las aventuras el 7442 películas de cómics y superhéroe el 10118 películas de artes marciales el 8985 películas clásicas con 31 574 películas de comedia y acción tenemos también el 46576 comedias clásicas 31694 comedia musical clásica 32392 también están los trillers clásicos el 46588 las películas clásicas las películas de guerras clásicas 48744 películas épicas 52858 en las comedias también tenemos comedias de payasadas el 10256 comedias de humor negro 869 comedias políticas 2700 comedias extranjeras 4456 parodias 4922 entre otros en dramas también tenemos dramas y biográficos el 31 79 dramas lgtb y digitas el 500 dramas policiales y suspensos el 6889 en películas de terror por ejemplo si quieres disfrutarlo en halloween contamos con el 8711 el 4520 028 en películas de terror de aguas profundas y profundidades marinas guau películas de terror de vampiros del 75804 historias satánicas 6998 gritos y sustos para adolescentes 52 147 películas de asesinos en serie el 8646 en películas de monstruos el 947 películas románticas si es que la que prefieres ver netflix en pareja es el 88 83 películas románticas excéntricas 36 103 las favoritas románticas en 50 26 75 comedias románticas el 54 75 también tenemos la ciencia ficción 14 92 ciencia ficción extraterrestre 33 27 en películas de deportes el 43 70 películas thrillers el 89 33 y también tenemos los documentales el 68 39 documentales históricos etcétera programas programas para para infantil el 783 también tenemos el anime que lo que más buscan los chicos es el 74 24 y ahí también tenemos animes de fantasía el 11 146 o largometrajes de animes el 30 63 películas extranjeras el 74 62 y así puedes chequear la lista en el enlace de abajo para que no te pierdas ningún contenido de netflix bastante oculto si te gustó estos listados de netflix dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo que con gusto te responderé y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima no te gustó